hola qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es samuel carvajal el día de hoy es un vídeo muy breve simplemente es para hacerle una invitación este vídeo tenía yo que subirlo el día de ayer hoy es viernes tenía que haberlo subido el juez para que sólo estuvieran viendo el juez y hoy pues ya estuvieran programados porque es para hacer una invitación para que vayan a hacer un test drive aquí en la ciudad de cali tengo que contarles que no he subido vídeo y estoy muy triste parceros miren la música que estoy escuchando que te encuentras muy bien bueno parcero estoy muy triste porque había grabado muchos vídeos y los tenían una memoria sd que es la memoria la sd de la gopro ya está buscando la gopro y me estoy grabando con la gopro que o y se me borraron se me perdieron he visto tutoriales he visto que para recuperar por medio de aplicaciones y nada ya lloré esos vídeos parceros me toca volver a grabar y es uno de los contratiempos que he tenido por eso no vuelto a subir vídeos no parceros como les decía es para hacerle una invitación el parcero motato yo no sé si conocen a motato de la ktm cuando yo grabé una moto ktm que ahí siempre sale el de potencia aquí en la ciudad de cali me había pedido el favor porque siempre me cola ahora entonces tengo mucha pena con él porque se vio como les digo tenía que haber salido el día de ayer van a hacer test drive o sea hoy están en test drive hoy es viernes y mañana sábado primero de junio también van a estar en test drive en una tienda nueva de potencia pero es de auteco saben de motos de auteco todo lo que distribuye auteco pulsar la dominar entonces el test drive es de la dominar 400 para ser la segunda generación motos 2020 hay cinco motos para test drive a ver imagínense que estamos en la tienda yo tenía unas tomas épicas solo que hoy me tocó trabajar ayer se me fue la energía o sea esta semana me ha pasado de todo parcero entonces en la gran inauguración de ello es un almacén muy bonito que también es de potencia entonces dice test drive el almacén queda aquí en la ciudad de cali avenidas esta número 2140 barrio santa mónica igual aquí en el vídeo les voy a estar dando la información para que vayan y en la descripción del vídeo ustedes ven el vídeo en la descripción les voy a dar el link para que se inscriban para que aprovechen si alcanzan a ir hoy o vayan mañana el día sábado también van a estar en test drive hay cinco dominar para que la prueben si usted está pensando en comprarla en la segunda generación la moto 2020 entonces aprovechen parceros si no se alcanzan a inscribir también hay números de whatsapp para que escriban también lo voy a dar aquí abajito para que llamen y digan vea yo quiero hacer el test drive de la dominar vengo de parte de samuel me gustaría mucho que le dieran a ellos que van de parte mía que en el vídeo mío porque también me ayudó a mí para que pues los de potencia me sigan prestando las motos y me sigan dando las primicias y cosas así entonces les voy a los números de whatsapp el link en la descripción del vídeo para que vayan si no alcanzan a inscribirse por medio del link o sea separar el cupo porque eso es programado para que pues no van a llegar todo al mismo tiempo también pueden ir porque puede ser que haya alguien que se inscribe por medio de la página de ellos y no vaya entonces queda ese hueco que hace cupo se llega y dice ve yo quiero hacer el test drive hay un grupo por ahí y lo meten parcero para que vaya hay cinco motos ya saben modelo 2020 son las dominar ojalá que vayan y aprovechen este test drive yo voy a ver si hoy mañana también a probar la moto y pues nada como les digo este vídeo pues lo estoy haciendo así el día de hoy viernes ya están en test drive o sea el 31 de mayo hoy es 31 sí y mañana primero de junio parcero entonces vayan digan que van de parte mía saluden a motato que está en pulsar manía y espero que les guste el vídeo parcero y ya saben se me borraron los vídeos que tenían grabados y por eso no vuelto a subir vídeos pero está ese fin de semana me pongo otra vez a grabar y espero que vayan que vayan de mi parte y son cinco dominar modelo 2020 la segunda generación o sea porque antes había una dominaria está salió una nueva que tiene otras cositas que mejoraron y espero que disfruten el test drive potenza es muy bacano locales bien bacano un local nuevo de auteco recuerden les voy a la avenida sexta número 21 40 barrio santa mónica o sea hasta la avenida sexta y de tracito está la sexta por la misma calle donde queda potenza la de ktm por ahí mismo está el almacén de auteco entonces vayan suscríbase en este vídeo para que digan que van de parte mía bendiciones por en esa dominar sáquenle pues siempre con responsabilidad porque ya les toca firmar con un papelito de responsabilidad pero si usted está pensando en comprarse esta moto esta es la oportunidad vaya a pruébelas mañana y el día de hoy están en test drive cinco motos parcero